Iniciando sistemas, máquinas operando, sintetizador poco y activo. 1999, 2011, es un punto geométrico, es el centro del círculo. Es un punto geométrico, es el centro del círculo. Es un punto geométrico, es el centro del círculo. Es un punto geométrico, es el centro del círculo. Es un punto geométrico, es el centro del círculo. Es un punto geométrico. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.